El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a fortalecer las bases de la Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, con motivo de impulsar una nueva estructura del poder popular que esté más cerca de la población. Asimismo, el líder de izquierda aseveró que para concretar los cambios económicos y sociales que necesita Venezuela, se debe fortalecer el poder popular. Hay que construir una nueva estructura de militancia y líder de calle y de comunidad. Necesitamos unas bases más poderosas, nuevas que busquen a las mujeres, a los jóvenes, a los luchadores, a los deportistas, que se articule con el pueblo del país, detalló Maduro durante una transmisión de venezolana de televisión, VTV. En tal sentido, dijo que para fortalecer a la revolución bolivariana se debe organizar las estructuras de base, las cuales deben ser más eficientes, para de esta manera poder atender las problemáticas y de esta manera fortalecer los programas sociales. Agregó que se deben asumir las responsabilidades, pero se debe simplificar las estructuras del poder popular y puedan funcionar hermanados las unidades de batalla Bolívar-Chávez, los comités locales de producción junto a los consejos comunales y el pueblo de a pie. La estructura de base ha sido buena, pero a veces dudo si tantas bases son buenas. Tenemos que simplificar las estructuras de base, para tener un liderazgo más fuerte y verificar que todo se cumpla, subrayó. El también presidente de la República, cerró invitando a los integrantes de la tolda política a unirse y a seguir construyendo las bases para la consolidación del socialismo bolivariano.